Hola, hola, bienvenidos. Esto es Nivel 8.4. Si estáis aquí, seguramente sea porque o sois amigos, conocidos, vecinos, novios, novias, o nos hemos hecho mega ultra famosos, ha pasado un montón de tiempo, un montón de años y eres un nostálgico y has querido venir a ver, visitar, escuchar, oír el primer programa Pseudofriki, que esta es nuestra casa en Diario 16. ¿Esto de qué va? Los que conocéis Debate 16 es más o menos lo mismo, pero sin política, sin deportes y sin salsa rosa. Si no conocéis Debate 16, es un programa en el que vamos a contar un montón de historias. Entonces, para contaros la dinámica, más o menos es un debate, un tema central en el que nos ponemos de acuerdo o no, o nos pegamos, o arde Troya o lo que sea, y sobre algún tema en concreto. Hoy, sobre la mejor saga de ciencia ficción de la historia, del cine, y después hay como una sección en la que cada uno le cuenta lo que le sale de... iba a hacer un taco, pondremos un pi y ya está. Entonces, bueno, pues sí, y esta es un poco la dinámica, ¿vale? Un programa muy libre, muy anárquico, muy sin horario, sin día fijo en el que saldremos, o sea, que bueno, no sé, pues un poco la aventura, ¿no? Os presento a quiénes somos. Bueno, yo soy Jorge Caprile, presento esto y bueno, y a ver a dónde nos lleva. Hal, es el ordenador que viene desde la Sierra de Madrid. Hal, hola. Hola Dave. Hola Dave, hola Hal. ¿Qué tal estás, tío? Muy bien, muy bien. Ilusionado con el nuevo programa. Qué bueno volverte a oír, tío, después de tanto tiempo. Qué bueno volverte a oír, tío. Nada de tenerte ahí al otro lado de la pantalla. Con nosotros también, bueno, Zon. Hola, Zon. ¿Qué tal? ¿Quién eres tú? Rodrigo Zon, aquí encantado para hablar de fricadas y cosas varias. ¿Y qué haces tú aquí? ¿Qué hace un argentino gallego aquí? Pues me has invitado tú. Con nosotros también está Robin. Hola, Robin, ¿qué tal estás? Hombre, ¿qué tal? ¿Cómo va eso? Bienvenido, bienvenido, bienvenido a esta aventura. Hombre, aquí aparte, aparte aquí de incógnito, o sea, es fantástico. Aquí ya nadie sabe quién soy. Solo coincide el chaleco. Desde las tierras lejanas de Andalucía tenemos a Gun. Hola, Gun, ¿qué tal estás? Hola a todos. Saludos, profesor Falke. ¿Cómo? ¿Cómo vas, tía? ¿Qué tal todo? Bueno, esta es nuestra representación femenina, aunque es la jefa de todo, que lo sepáis. Es la presidenta del club de fans también, de nivel 8-4. Y presidenta de nivel 8-4. Y ya está. Eso es todo lo que hay que decir. Pero quiero más mujeres. Quiero que invites ya más mujeres porque esto no puede ser, ¿eh? Pero todos podemos ser la mujer que tú quieras. Un día nos lo propones y todos seremos la mujer que tú quieras, que lo sepas. Es un reto, ¿eh? Es un reto esto, ¿eh, Gun? Y bueno, y con nosotros también, Max. ¿Qué tal estás, Max? Hola. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Bien, muy bien. Cansado. La verdad es que muy cansado. Ya, sí. Bueno, es que hay que decir que hace apenas 30 minutos, Max, ya estábamos haciendo sentadillas burpees y dominadas aquí en... Bueno, de hecho, en la habitación del lado de donde estoy ahora mismo. Bueno, dicho esto, venga, va, ya. Vestidos. Acláralo, Jorge. Vestidos. Que no quede la duda nunca. Bueno, oye, si eras sin vestir tampoco pasa nada. Bueno, pero decimos que no es el caso. Bueno, sí, no es el caso. Por cierto, tu camiseta es súper guapa. Es una camiseta de loberno como lo monto. Dicho esto, comienza el primer debate de nivel 8-4. Y aquí vamos a desentrañar muchas cosas porque, además, yo tengo información privilegiada porque yo sé más o menos lo que va a opinar cada uno y sé que va a haber cuchillos. Porque ahora, os voy a hacer una pregunta concreta y solo requiere un nombre, un título, ¿vale? Un título de una saga, ¿vale? Y después ya contraargumentaremos. Uno por uno. ¿Cuál es la mejor saga de ciencia ficción de la historia? ¿Zon? El Señor de los Anillos. ¿Robin? No, no me parece serio esto ya para... Robin, Robin, Robin... Matrix, Matrix. ¿Max? Star Wars. ¿Gul? Pues por favor, hombre. Chagnado. ¿Chagnado? Chagnado. ¿Hal? ¿Hal? Uy, perdón, el micro. Lo mismo. Pues fíjate, va a decir que Matrix también. Joder, y nadie va a decir Terminator. Bien, Hal, bien. Terminator. Pues dilo tú, Terminator. Yo lo digo, yo lo digo, yo digo en nombre de representación. Digo Terminator, ¿vale? Vale, por favor, por favor. No había dicho que púsculo. Por favor, por favor, por favor, por favor, Hal, por favor, por favor, explícale a Zon por qué el Señor de los Anillos no puede ser la mejor saga de ciencia ficción de la historia. Por favor, explícaselo. Hombre, porque ciencia ficción y fantasía no es lo mismo. De hecho, ya es complicado meter en ciencia ficción cosas como Star Wars, por lo menos hay varios robots, pero el Señor de los Anillos no utiliza la ciencia en ningún punto de su historia. Bueno, entonces, aquí, vale, entonces, ahora, después seguiremos el debate, pero a ver, ¿qué es ciencia ficción? Venga, va, que cada uno, que cada uno exponga, que cada uno diga, ¿vale? Porque yo diría, yo diría de antemano, para mí, ni el Señor de los Anillos, ni Star Wars, ni Harry Potter son ciencia ficción, ¿vale? Para mí, los quitaría, pero de raíz, ¿no? Dicho esto, bueno, ¿qué es ciencia ficción? Robin. Hombre, a ver, ciencia ficción, o sea, ya Star Wars está un poco cogido con los pelos, porque, hombre, sí que es cierto que se podría llegar a estar aplicando conceptos científicos y tal, y desarrollar... Es mazio futurista, es mazio futurista. Bueno, vale, podríamos establecer... Bueno, hay naves espaciales, con lo cual... Hay naves espaciales, no hay ciencia ficción. Hay ciencia ficción. Hay armas, hay ásers... Pero yo creo que una de las premisas de la ciencia ficción debería ser partir de una realidad que todos conozcamos, o sea, por ejemplo, para mí el paradigma de la ciencia ficción sería la saga de la fundación de Asimov en libro, ¿no? ¿Por qué? Porque, hombre, parte de una base real, entonces plantea una distopía en base a cosas que podrían ocurrir desde donde estamos. O sea, entonces yo creo que se trata un poco de vislumbrar un futuro posible o plausible basándose en cosas que ya se están desarrollando desde ahora. Star Wars... Es que para empezar ya el hecho de que se hace mucho, mucho, mucho tiempo, en una galaxia muy lejana, ya no plantea ningún tipo de distopía o ya el punto de partida ya es anterior. Entonces, claro, ya simplemente por eso yo creo que habría que, en base al criterio que estoy estableciendo, yo creo que habría que anularla. Yo soy un fanático de Star Wars, pero, hombre, no es mi saga de ciencia ficción favorita. Max, Don, os tenéis que defender de este duro ataque a vuestras premisas. Claro, pero entonces Star Wars, Señor de los Anillos, ¿qué es considerado? Fantasía. Fantasía, claro. Bueno, no, a ver, técnicamente no, técnicamente Star Wars es una soap opera, pero... Es space opera. Space opera, pero... A ver, yo entiendo que las películas de ciencia ficción, sobre todo, pues esto, Matrix... Blade Runner... Blade Runner... A ver, plantea un futuro tan imposible hoy en día que la diferencia entre eso y el hiperespacio y los lásers es mínima, con lo cual... Tengo que ponerse tan delicados en el tema de qué es ciencia ficción y qué no, y dónde está la línea... Que puede ser, que puede ser. No digo que técnicamente no tenga razón, pero me da lo mismo, y yo opino que es Star Wars. ¡Ja, ja, ja! ¡Gun, gun, gun! Yo quiero preguntar aquí una cosa, yo quiero preguntar... ¿Eso es ciencia ficción, ves? Yo creo que eso es ciencia ficción. Hay una distopía. Hay una distopía. Hay una distopía y es un error de la fuerza, sí. Hay una emergencia, hay una emergencia de la fuerza. Es un híbrido entre Matrix y Skynet esto, ¿eh? Bueno, es imposible entender nada de lo que dice. Y además tiene la segunda... Pero empieza a gustarme. No se entiende, no se escucha. Es como música electrónica. Yo he visto... Hay gente que va a conciertos de esto, ¿eh? Hombre, mira la Apex Twin. Apex Twin ha hecho una discografía entera de esto. Es un poco Yoko Ono, ¿no? Que no se entiende nada de lo que dice. Sí, 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 sí. A ver si nadie la interrumpe, a ver si conseguimos que hable ella. A ver, Gun. Vale, vale. No, que digo que Chagnados que lo tiene todo, porque tiene catástrofe, tiene animales asesinos, tiene desmembramientos, tiene una motosierra y la segunda mejor escena de la historia de un parto después del de V. ¡Oy, Dios mío! Bueno, ojo. Una de las mejores escenas de un parto que yo he visto es la de una película que se llama El silencio, todo el silencio o algo así, que es de unos bichos que si hace ruido te matan y te comen. Un lugar tranquilo. Un lugar tranquilo, sí. Un lugar tranquilo. Y que hay una tía que para en una bañera sin decir ni una voz. Era una película esa. Sí, sí. Hal, Hal, te estoy escuchando poco, tío. Te estoy escuchando poco. ¿Estás ahí en la ronda, en las ondas? Sí. Pues no estoy de acuerdo con ninguno. ¡Vamos! ¡Vamos! Ese es mi Hal. ¡Ese es mi Hal! ¡Vamos! Yo creo que hay que ir a la raíz del término de ciencia ficción. La acuñó Hugo Gersbach, que era un escritor de ciencia ficción hardcore. O sea, nada de paridas mágicas. Y es que es un problema de traducción. O sea, el término correcto sería ficción científica, no ciencia ficción, que suena a que, bueno, como es ficción, vale cualquier cosa. O sea, esto es... Se supone que tiene que ser especulativo. No vale lo que sea. Entonces... O sea, tienen que ser cosas plausibles. Puede ser extremadamente lejano en el futuro y tremendamente... Cosido con pinzas. Lo que describas, no hace falta que sea solo dentro de 50 años, lo que sea de ambiente, pero tiene que estar basado en la ciencia. O sea, tiene que estar basado en la realidad. Pues, por ejemplo, Star Wars, con todo el tema de la fuerza y demás, no vale. Uy, 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 uy. Ahí estás entendiendo. Pero entonces, Matrix tampoco, porque lo que hace Neo en la última escena de la tercera película, ahí vinculado... Es en la... Sé a qué te refieres, pero es en la segunda película y hay que decir que es que hubo un cambio de ideas con respecto al guión para la tercera. O sea, originalmente... Además, creo que queda bastante claro en Matrix 2 cuando escuchas con atención el discurso del arquitecto. Originalmente, lo que se suponía era que el mundo de Neo también es ficticio. También es una realidad creada por las máquinas. Lo que pasa es que luego cambiaron de opinión, decidieron meter una batalla de robots gigantes absurda y, pues, en la tercera se les fue la pinza a las Wachowski. Pero, originalmente, cuando Neo para a los robots con la fuerza y demás es porque todavía está dentro de una realidad virtual. O sea, lo dice claramente el arquitecto, además. Claro. Que, como había algunos que no lo aceptaban, pues, crearon otra realidad para que se creyesen que habían salido y dejasen de luchar contra el sistema. Claro. Oh. Claro. Esa es la lógica de Matrix, un poco. El hecho de que es, al final, un algoritmo dentro de otro algoritmo. No es que realmente exista un salvador. O sea, Neo no deja de ser una especie de algoritmo que sustenta la propia subsistencia del sistema. O sea, no deja de ser eso. Bueno, oye, Zon, tío. Oye, Jal. Nadie habla del Señor de los Anillos, tío. ¿Qué ha pasado? Porque, además... Está claro que no se dice afición del Señor de los Anillos. O sea, ahí no hay duda ninguna. Ya han desmontado todo el chiringuito a ellos. ¿Han desmontado, tío? ¿Ahora qué hacemos? Ahora... Pero yo estoy de acuerdo con Max en que Star Wars sí que debería considerarse. Claro que sí, hombre. O sea, vale. El solo salido... Si hay naves espaciales... Es medieval, tal, todo lo que tú quieras. Pero... Star Wars... Yo, si queréis, propongo para la semana que viene cuál es la mejor saga de entretenimiento, si queréis. Entonces, ahí lo metemos todo. Podéis meter hasta el padrino. Hombre, Rambo, incluso, ¿no? Rambo, Rocky, o yo qué sé, o el Señor de los Anillos, o Harry Potter, yo qué sé. Y, si queréis, lo metemos la semana que viene. Pero, ahí, acuñando el término ahí a ciencia ficcionada... ¿No? ¿No, Hal? Ficción científica, ¿no? Ficción científica. Bueno, Hal, sigue, sigue. Oye, por favor, sigue con tus disertados. Ilústranos, ilústranos. Hal, antes de que empieces a disertar, estamos bastante de acuerdo. Te he programado bien. Sí, efectivamente. No, pues, realmente, de hecho, Matrix no sería mi franquicia favorita si aceptásemos Star Wars, pero es que simplemente no acepto Star Wars dentro del género. Para mí. Exacto. Es un negacionista, ya tenemos un negacionista aquí. A mí me encanta. Hal es un purista de esto. Entonces, ¿no le vas a considerar ciencia ficción la escopeta nacional también? Por ejemplo, yo creo que... No hay naves espaciales ni lásers, no lo veo claro. No, pero, bueno, pero hay una distopía, ¿no? Mira, podemos considerar ciencia ficción la vida de Brian, porque en cierto momento salen unos alienígenas. Hay un ovni. Hay un ovni. Podría considerarse. Pero no es una saga. No es una saga, solo es una película. Hay que estirar demasiado el término para poder hacerlo. Y yo creo que Star Wars es lo mismo. Star Wars realmente utiliza la excusa de las naves espaciales para hacer una historia de fantasía completamente con sus magos, sus caballeros. Cada planeta realmente ni siquiera... Si os dais cuenta, cada planeta tiene un solo ecosistema. Está el planeta del desierto, el planeta de la selva, el planeta del frío, el planeta... O sea, es como viajar por diferentes países. Ya, es cierto. ¿Y la saga del planeta de los simios? Pero Interestelar hace lo mismo. Cada planeta tiene un solo ecosistema. Hombre, es que Interestelar es una parida sobrevalorada. Sí, sí, es ciencia ficción. Pero vale, vale. Pero o sea, está tan mal escrita que es un auténtico insulto. A ver, una cosa. A ver, esto ya es una... No te metas con Nolan, eh. Estás arriesgando mucho, Jal, ahí, eh. Yo voy a... Estás arriesgando mucho, tirando contra Nolan es arriesgar, eh. Jal, te voy a tener que... Entonces, ¿y en España? En España sería Amanece que no es poco el animal y la saga de ciencia ficción por antonomasia. Como... Bueno, es que... Como cual, como cual. Que te hemos perdido ahí ese segundito. Como cual. No, bueno, pues viva el municipio por antonomasia que dicen en las películas. Pues yo que sé, es que ciencia ficción española y entre pocas... Bueno, el Ministerio del Tiempo, ¿no? El Ministerio del Tiempo se puede... Sí, sí. Entiendo. Aunque no hay ciencia porque son unos túneles extraños mágicos, ¿no? Que va a generar el tiempo, ¿no? El Ministerio del Tiempo es lo mismo que Stargate, en realidad. Pero, además, la explicación era mágica, si no recuerdo mal. Bueno, que soy Lucas Título, la verdad. Y yo también, pero... La primera temporada, pero tenía una explicación, ¿no? Pero me parece que la explicación era que un judío medieval había hecho no sé qué conjuro o algo así. Una cosa muy rara. Sí, algo así. O sea, viene a ser... Algo así, sí. Algo así era. Viene a ser como la saga de los visitantes, esta francesa. Es como que el judío este y tal conocía... conocía... Ya tenía un puntillo como cabalístico, ¿no? Como si a través de la cábala hubieran conocido la existencia de unas cuerpas que ya eran preexistentes. O sea, no se las inventaba nadie, simplemente las encontraban. Pero no, o sea, claro, no valdría, porque eso tiene un punto más. No valdría. Aquí quiero añadir una cosa, porque, claro, tú has dicho que Star Wars no valdría, en cierto modo, también por el tema de la magia. Y yo ahí, por ejemplo, no estoy de acuerdo, porque el tema de la fuerza, por ejemplo, es un concepto prácticamente religioso y en otras sagas de ciencia ficción perfectamente homologables, como pueda ser, voy a referir muchas veces a la fundación de Asimov, pues sí que el concepto de los sacerdotes o, digamos, los dispensadores de la fe forman parte de la posible distopía, ¿no? Un futuro plausible... Sí, pero no levantan naves con la mente, tío, en la fundación. Pero dicen el futuro, pero dicen el futuro con la psicohistoria. Cuidado con eso, claro, claro. En la fundación hay... En la fundación es cierto que hay cosas, sobre todo a partir del segundo y el tercer libro con el mulo y demás, que son muy raras, rozando la magia. Pero lo importante es cómo lo aborda Asimov. Asimov intenta darle una explicación científica más o menos plausible. Es un poco rara, pero tiene una explicación de base. No es, pues mira, esto es magia y hay espíritus y hay, sabes, no sé... Hombre, no, son milagros midiclorianos. Halo, tío. Uy, joder. Sí, pero los midiclorianos no hacen nada. O sea, son los que te dan la fuerza porque la tienen, pero en ningún momento te dice que manipulen campos magnéticos o que hagan no sé qué y muchísimo menos te explican cómo aparece el fantasma de Obi-Wan diciéndote cosas. Se sobreentiende. Se sobreentiende. Nadie te explica eso. Es que vas a hacer daño a lo otro. Claro, es que... No, pero sí... Es que, a ver, cuidado. Es un purista, es un purista. Es un purista. es un purista. Nadie te explica nada. Eso puede ser perfectamente apariciones marianas. Oye, Hal, tú como purista creo que eres y amante de Nolan, ¿qué opinas de origen? ¿Se considera ciencia ficción origen o no? Origen sí es ciencia ficción. Ah, Origen sí. Origen, la explicación puede ser más o menos plausible, no hace falta que sea todo completamente realista, pero tienes que intentar que lo parezca, o sea, que cuele. Si es Deus ex-máquina, en el caso de Star Wars sería la fuerza ex-máquina. O sea, es magia y punto. Si le das una explicación más o menos plausible, pues ya pasa a ser ciencia ficción. Y lo digo yo que soy extremadamente fanático de Star Wars. O sea, me he leído prácticamente todos los cómics y todas las novelas. Todo eso que Disney borró según compró la empresa. Bueno, vale, entonces, intentando enmarcar un poquito ciencia ficción, ¿vale? Entonces, bueno, pues tendríamos, yo que sé, los Terminator, los Regretos al futuro, los Mad Max, los Blade Runner, Matrix, Sharnado, por supuesto, Gun, no me voy a olvidar de ello. ¿Con qué opináis? ¿Con qué nos quedamos? ¿Qué? Hombre, yo creo que las que habéis dicho claramente de Matrix, ¿no? Por su impacto. Yo, además de por su impacto, por la calidad media. O sea, aunque la segunda no está buena como la primera y la tercera no está buena como las dos anteriores, no hay ninguna que sea un auténtico despropósito, que es lo que pasa, por ejemplo, con Terminator. con Terminator, que a partir de Terminator 1 y Terminator 2 son brillantes. No me jodas, que yo iba a decir Terminator. Claro, pero a mí, por ejemplo, yo todo lo que voy a decir es que llevo la camiseta de Skynet. A mí me gusta más Terminator 2 que las de Matrix, por ejemplo, pero es que luego está Terminator Genesis, por ejemplo. ¿Sabes? Hay mucha mierda, hay mucha mierda en Terminator. Como estamos hablando de sagas... Pero eso no es Terminator, eso es un robot con cosas. Es otra cosa, es otra cosa. Un robot con cosas. Como estamos juzgando sagas, yo voto la saga que más redonda me parece en su conjunto. Hay muchas películas que me gustan más en otras sagas, pero es que si miras la saga completa... Bueno, mira, quizá deberías decirme y en vez de Matrix decir Regreso al futuro, que las tres están estupendas. Pero bueno. ¿Se podría considerar ciencia ficción? Sí, sí. Regreso al futuro es inverosímil, pero es totalmente ciencia ficción. Claro. Bueno, sí. Viajes en el tiempo, ¿verdad? Bueno, Viajes en el tiempo sacados de la manga igual de magia que la fuerza de Star Wars. Pero bueno, basado en el tiempo de H.G. Wells y eso es un icono de la ciencia ficción. Sí, yo estoy de acuerdo. ¿Eh, Gun? ¿Gun? ¿Tú te quedas conchernado? ¿O cambias? No, no. Yo me quedo conchernado. Yo a muerte conchernado. ¡Gun, tía! ¿En serio no? Esto no te va a llevar a una reflexión interna propia porque tú llevas muchos años defendiendo defendiendo a Charnado en Twitter. pero yo creo que deberías empezar a plantearte un momento de dejar de hacerlo, ¿sabes? Hay una que viaja en el tiempo también de Charnado, me parece. Sí, sí. La última, la última. Hay una que viaja en el tiempo. Charnado 7, ¿no? Charnado 6, ya viajan en el tiempo. 5, 5. Hombre, no la vi pero no había hecho una copia de Charnado con payasos con motos y race en el tornado que ya es. Sí, bueno, hicieron un montón de montaje y eso sí. Ya es rizar el rizo. ¿Tú, Max? Max, entonces. Hombre, yo si os ponéis tan exquisitos con dónde está la línea de ciencia ficción y todo eso, el problema que he encontrado yo porque yo ya he visto pistas de que vais a echar por tierra con vuestros tecnicismos el tema de Star Wars, ya me lo he olido, pero es que tampoco una saga de ciencia ficción como saga no de películas he entendido porque yo el tema de los libros no he llegado a tanto. No aprendiste a leer. Tú cuando eras pequeño no aprendiste a leer. ese es mi problema. Ese es mi problema. Yo sé que dibujos aún me apaño pero si hay letra me pierdo. Toda una saga porque Max, por ejemplo, me gusta mucho la primera pero las otras dos no me convencen nada y luego sí que hay películas sueltas que me gustan mucho. Blade Runner, por ejemplo, me gusta mucho. es una peli. Ah, claro, que hay otra, que hay otra. Pero eso también es como vamos con cosas igual que el resto de Terminitos, la otra de Blade Runner. Entonces, como saga, saga que tenga más de una película me quedaría con Star Wars. ¿Y puedo decir películas sueltas? Pues sí, Matrix, Matrix la 1 me encanta y Blade Runner, por ejemplo, Blade Runner, pero obviando que hay nada más que la original y la única. Oye, una cosa y nadie está defendiendo a Star Trek, por cierto. No hay Trek. Tengo mucha manía a Star Trek, odio profundamente a Star Trek. No, yo tampoco me gusta. Si Star Wars no entra como tal, Star Trek tampoco. Pues, no, perdona. Bueno, es que Star Trek tengo que decir que yo soy tan fan de Star Trek como de Star Wars que soy de los pocos que a los que les gustan ambas franquicias y Star Trek sí es ciencia ficción. Vaya, hombre. Hombre, Star Trek tiene... Es parte de una realidad. Tienen naves y láser son iguales, es lo mismo. No, no lo admito. No lo admito. No lo admito. No, no, no. Pero es que... Para se anda a Jorge, niego la mayor. Star Trek, hay una razón por la cual Star Trek es la serie favorita de los astrónomos de la NASA. O sea, es que Star Trek intenta ser científica en todo lo posible hasta el punto de que hay veces que las ecuaciones y demás que salen en las pantallas de los ordenadores y que nadie va a leer son correctas cuando dicen el cálculo de una órbita y demás. Lo que pasa es que estamos juzgando sagas en su conjunto y Star Trek tiene mucho bodrio entre su generosa... su generoso lore. Aportación, aportación a la historia del cine y... Y tú, Zon. Yo, visto lo visto con el término de ciencia ficción en sí, yo también me quedo con Matrix, pero he de decir que no hay ninguna saga, en todas las películas de ciencia ficción en sí, que me convenza completamente. Me pasa un poco lo que a Max. Hay películas sueltas de afición que sí me gustan mucho como Interestelar, lo siento, Hal. A mí también me gustó, Zon, a mí también me gustó, estoy contigo, Zon. Yo voy a defender, voy a defender. ¡Viva Nolan! ¡Viva Nolan! Pero Matrix sí que me gustó mucho la primera, pero la segunda y sobre todo la tercera con esa pelea de robots y tal, totalmente fumadito, sí que me gusta, pero vamos, tampoco me parece una maravilla. Pues a mí la saga... Me quedo con Matrix, pero porque el resto de sagas, la verdad que... Pues a mí la saga de Matrix en su conjunto me mola y a ver, entiendo las hostias que se llevó la 2 y la 3, pero en cierto modo son películas de acción y son entretenidos... No, pero con la primera lo dejabas redondo. Yo creo que con la primera quedaba la historia redonda, cerradita, concepto claro y bien desarrollado y lo dejabas ahí. Pero hacer dinerito es lo que tiene. No, pero ya estaba preconcebida, sí. O sea, quiero decir, no fue una saga en que fueron escribiendo más historias. O sea, estaba escrita de principio a final. Lo que fueron fue añadiendo escenas, quitando escenas. O sea, ahí sí que se ve un poco más o menos los pegotes, por ejemplo. Yo creo que lo embarullaron todo al final. Pero lo que era la escena del arquitecto, del final de la segunda y tal, todo eso ya estaba preconcebido. Aparte es que si no, no tendría sentido. O sea, quiero decir, no tendría sentido dejar simplemente a Neo fuera de Matrix al principio como si hubiera sido ya el... como si hubiera sido iluminado. No sé. Que me imagino que sabéis que están haciendo una secuela barra reboot de la saga. Ahí quería yo llegar a... Yo quería que para la siguiente semana si quieres hablar de qué diferencia hay entre remake y reboot. Una rebutuela. Una rebutuela. Yo... ¿Es una pre-rebutuela o es una rebutuela, Aluso? Se supone que es secuela porque va a estar ambientada en el mismo universo y va a estar ambientada después en el tiempo, pero dicen que quieren meter nuevos protagonistas jóvenes y demás, así que se huele el inicio de una nueva trilogía que ya veremos si tiene éxito. Yo personalmente no tengo ninguna fe en ella, pero me muero por saber qué explicación van a dar para que esté Neo vivo, porque está confirmado lo que sale Keanu Reeves haciendo de Neo y Carrie Almos haciendo de Trinity, que Trinity acababa empalada directamente en la nave al estrellarse. Así que no sé, como no sabrán sus espíritus digitales o algo así que sobrevivieron dentro de Matrix... Van a hacer otro Obi-Wan. Es que hay que decir que las Wachowski no han acertado mucho en los últimos años. O sea, han hecho cada película que madre mía, porque la de Júpiter Ascending o como se llama esa... En los últimos 20 años no han hecho nada que merezca la pena. O sea, las Wachowski... No, no. Hicieron Matrix que estuvo muy bien y luego produjeron nube de Vendetta que también me gustó. A partir de ahí todo cuesta abajo y sin frenos. Bueno, Vendetta podría ser ciencia ficción, ¿Cuál, perdón? Vendetta podría ser ciencia ficción. Es distopía, sin duda, pero no meten... No hay ciencia, no hay ciencia, claro, yo... O sea, no todo lo que esté ambientado en el futuro va a ser ciencia ficción, digo yo. ¿Y TENET? No dice TENET todavía. Yo tampoco. TENET es ciencia ficción... Como Star Wars. O sea... O sea que no. Es que el problema es el problema de Nolan. A ver, Nolan es un gran director en el sentido de que dirige muy bien. Son muy buenos planos, es todo muy espectacular y demás, pero no le importa demasiado que la historia tenga coherencia. Mientras la escena vaya a quedar chula, que tenga sentido lo que cuenta no importa lo más mínimo. Es casi como un videoclip musical. Pero la historia de TENET, la historia de TENET y el concepto de TENET, el retorcer el tiempo de esa manera... Joder, es un concepto súper... Pero es muy de no saber cómo funciona lo del tiempo. Es que no, tampoco hay que hacer spoiler, además muchos no lo han visto, así que no... Que se jodan, tío. Mira, ya lo digo desde ya, en este programa hay spoilers, ¿vale? Lo siento mucho. Sí, sí, señor. Señor oyente, señor oyente, que seguro que eres mi madre, mi hermana y tal y las madres, hermanas y hermanos y amigos y vecinos de todos los que estamos aquí, que sepáis que hay spoilers. O sea, que si, pues yo qué sé, pues te jodes, tío, lo siento mucho lo que hay, tío. En TENET... A mí esa gente me da igual, pero me has tenido a mí el spoiler, Jorge. A mí los demás se apañen. Bueno. Pues a llorar a la llorería, tío. Ir a ver qué... Aquí se me ha llorado, se me ha llorado el programa, ¿no? Claro, tío. Bueno, se puede hacer un spoiler del trasfondo sin contar nada de la trama. Bueno. O sea, en qué se basan las tecnologías y total se ve más o menos en el tráiler. O sea, tienen una maquinita que no la han jura que no es de viajes en el tiempo, pero vamos, que tú te metes y sales de ahí rebobinado. O sea, en tu propio tiempo, ¿no? Sí, sí. En el tiempo en el que estás aparece, si puedes interactuar con esto que está pasando en el tiempo en el que estás, pero en sentido inverso. Vamos, que si quieres viajar siete días al pasado, para ti el viaje va a durar siete días. Simplemente estás rebobinando el tiempo real. Lo que leí es que no es que no he visto la película y no he tenido tiempo todavía con esto de llegar a los cines. Esto ya es cines, tío, claro, tú estás respetando. No, 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 estamos confinados, Jorge, estamos aquí, que no... Pero yo leí que se basaba no en viajar en el tiempo, sino en en violar, digamos, la ley de la termodinámica de la entropía. Digamos que desordenar el universo se ordenaba. Sí, pero es que eso es lo que dice Nolan porque yo creo que ha dicho, mira, yo meto física cuántica, termodinámica, entropía y otros términos científicos y la gente va a flipar en colores, pero es mentira. No, 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 por eso digo que esto está en ciencia ficción como Star Wars, o sea, aquí tú tienes una maquinita, tú te metes en la maquinita y sales rebobinado y de repente yo te veo para atrás, o sea, es que casi parece lo que sea de Austin Powers o algo así. pero ahí ya nos estamos poniendo muy chumos porque entonces la máquina del tiempo de H.G. Wells no tiene ninguna explicación científica, es simplemente una máquina del tiempo que... No, claro que no, ni ninguna nave espacial de Star Trek ni nada, pero como eso dice Nolan, pero eso sí que es ciencia ficción, sí, claro y a Star Wars no, que funcionan con lo mismo, con lo mismo funcionan y saltan el hiperespacio igual una y otra. No, tú no puedes hacer una explosión que te lleve así hacia un sitio, tío, no. Claro, y lo es como hacer en Star Trek. Insisto en que lo importante es cómo lo abordas, o sea, tú puedes contar la cosa más fantástica que quieras, pero intentando que tenga una explicación verosímil. Si en vez de darle una explicación verosímil es porque lo hizo un mago, pues ya no es ciencia ficción. Como es que todo se basa. No, lo hizo un mago, fue un chiwi, fue un chiwi, le da el botón de hiperespacio, no un mago, fue un chiwi. Estoy, mira que soy fan de Aloe, yo estoy aquí por escuchar a Aloe, pero estoy aquí con la zona azul, pero estoy aquí con la zona azul, a trabajar por culo, son, y en 16 años también es ciencia ficción. Que todavía, que todavía... Tanto purista, tanto purista. Max, Max, que todavía no hemos pagado la restricción con Aloe, tío, de momento es Jal. hay con felicidad, Jal. Oye, venga, oye, va. A Jal no lo conozco, no puedo ser fan de él. Señores de la audiencia, mamá, papá, tal, no sé qué nos cuentos, oye, dejadnos vuestros comentarios, qué opináis de sagas de ciencia ficción, todo esto, cuál es vuestra favorita, cuál no, recomendaciones, todo esto dejadlo en comentarios, además suscribiros, like, compartir todo esto. Bueno, yo creo que dejamos aquí el debate de la ciencia ficción. ¿Puedo decir una cosa última? Venga, va, la última. Hombre, romper una lanza a favor de Nolan, que lo estamos aquí destripando al pobre muchacho, que es un excelente director, y que me... Lo está destripando Jal. Interestelar, Interestelar, Jalín. Yo soy muy fan, yo soy muy fan de Nodalea. No sabemos si realmente pasa como en Star Wars, que de repente llega a los planetas y solo hay un ecosistema, si prácticamente están 10 minutos en cada planeta, no les da tiempo. O sea, no... Aunque, hombre, siendo muy fan de Nolan como soy, leí el otro día no sé dónde que es un poco facha. Bueno, eso... Hombre, y el... No, 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 Nolan, no es política, no es política, es facha etéreamente, es facha, no facha. En Interestelar es que, a ver, es verdad que hay muchas cosas que son, pues al final se convierte la película en una especie de drama padre-hijo, padre-hija y tal, pero sí que es cierto que hace alguna cierta labor divulgativa, o sea, que en vez de Interestelar pues se va a plantear cuestiones sobre el espacio-tiempo, sobre... si está bien, si está bien. pero... Yo desde... de 12 años o de 15 años es muy interesante porque... Robin, Robin, sí. ...es hijos que existen realmente. Sí, yo estoy de acuerdo contigo, ahora yo cada vez que miro mi estantería aquí atrás, mira a ver si hay manchar... A ver si me ha dicho mi padre, ¿sabes? Pero es que insisto en que yo la labor como director de Nolan no la critico, me parece que es un muy buen director y además hay que agradecer que aunque no me gusten muchas de sus películas, es de los pocos que actualmente hace películas originales, que no están... no está haciendo remakes, reboots y adaptaciones y Marvel y demás. Totalmente. O sea... Yo quiero decir una cosa, si me dejáis, porque no me estáis dejando hablar, porque yo sé que tengo una wifi de mierda, pero también quiero participar. Mete, mete, ¿vale? Puedes meter cifaya siempre que quiera algún. Tú puedes meterte cuando quieras. Pues bueno, yo lo de Nolan, yo lo único que voy a decir es que la película de Nolan me deja la misma sensación de cuando me he limpiado alguna vez con un pañuelo mentolado, que no sé si me ha gustado o no me ha gustado. Me queda con una sensación así un poco rara. ¿Pero qué partes del cuerpo te limpias tú con el mentolado ese, ¿sabes? Una vez que estaba de marcha y llevaba un paño de los mentolados y ya sabes lo que pasa. Que no sabes si te gusta o no te gusta, pero te sorprende. Sí, sí. Te queda la cara sin sorpresa. Te queda sorprendida, pero luego dice, no sé si la sensación me gusta o no me gusta. Se queda ahí un poco... Con la película de Nolan me pasa lo mismo. Hostia, es como el meme este de la mujer esta. Hay un meme ultra famoso que es una chica probando algo, una bebida, ¿no? Entonces, de repente, le pone cara como de oh, me encanta y después dice oh, qué asco y después dice pero se lo piensa y después dice mea, no. Se ha hecho súper famoso el meme a la tía la despidieron del trabajo por no trabajar, por hacer memes en vez de trabajar, ¿no? Porque se hizo mega viral el meme ese y la mujer esta trabajaba en un banco y la han echado y ahora después, bueno, pues ahora se ha hecho tiktokera. O sea, y es una tiktokera famosa. Esto me lo contó Iris el otro día por fin. Creo que probaba la cerveza de raíz que por lo visto sabe a una mezcla de regaliz, menta y alcanfor. Ahora sí que vaya maravilla. Normal que pongas esas caras. Sí, pues mira, a ver si buscamos el meme y en comentarios lo ponemos, tío, porque la verdad es que es gracioso. Venga, oye, si queréis una reflexión final sobre el tema de la ciencia ficción y cerramos el debate. Zon, ¿empiezas tú? Pues mi conclusión es que no hay ninguna saga de ciencia ficción que sea maravillosa. ¿Robin? Hombre, mi conclusión es que Matrix sí es bastante redondita, o sea, no podemos ir de ahí a... Pero yo creo que está claramente por encima de todas las demás como sagas. Ya se la carganán. ¿Max? Yo no tengo reflexión final. Tú, bastante reflexiones has hecho en la terraza. Ya, ya. A Star Wars es la mejor, Max. Yo no tengo nada más que decir. Gun, ¿tu reflexión final? Mi reflexión es tornados y tiburones. Esa es la hostia, Gun. Y es que no me bajo, es que de ahí no me bajo. En esta colina me muero, en esta colina me muero. ¿Y Hal? Que la razón por la que las mejores películas de ciencia ficción son películas únicas es porque si les da suficiente tiempo todas las sagas se van a tomar por saco. Bueno, pues mira, esto nos puede llevar a dos programas más. Uno, el de mejor saga de entretenimiento como tal, ¿vale? en lo que ya podemos meter lo que queramos. Y dos, mejor película de ciencia ficción que en algún momento lo abordaremos. Dicho todo esto, aquí termina el debate del primer programa del nivel 8-4 y ahora vamos a ir a una sección en la que yo que sé, es un poco un cajón desastre, ¿vale? En el que cada uno cuenta lo que quiere, ¿vale? Básicamente. Y eso sí es sencillo. ¿Robin? Si no os importa tengo que empezar yo porque tengo que... Porque tienes que apagar, sí, venga, va, rápido. Eso, te voy a apagar. Entonces, bueno, dos cosas. Una pequeña reflexión sobre lo de antes porque hemos hablado de sagas pero no hemos hablado de series, que las series al final también son sagas. Yo quiero romper una lanza a favor de Black Mirror por un lado y recomendar una serie que estoy empezando a ver y que de momento me está gustando que es Biohackers de Netflix. ¿Al qué opináis? Pues mira, si hablas de todo esto, Electric Dreams, si no me equivoco que es de Amazon y es muy parecido al concepto de Black Mirror mola un huevo también. Electric Dreams. Sí, también lo recuerdo. Electric Dreams, creo que está en Amazon. No sé si en Amazon no me he hecho una de las dos. Vale, dicho esto, entonces, ¿tu noticia de hoy? No, mi noticia de hoy era básicamente recomendar Biohackers porque me ha llegado ayer básicamente y he visto el primer capítulo y esa es mi noticia de hoy que he visto Biohackers. Vale, pues si quieres te despedimos ya te damos permiso para pagar Muchas gracias, chicos. Muchas gracias. Sí, por favor. Adiós. 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 Cogiendo el testigo del Señor de los Anillos, venga va, cuéntanos. Claro, como lo habéis tirado por abajo, atrás, los de los Anillos, pues yo voy a contar una anécdota de Vigo Mortensen, nuestro querido Aragon. Bueno, sabéis que Vigo Mortensen es argentino, ¿no? y todos los argentinos tienen ese afán y esa pasión por el fútbol. Pero resulta que Vigo Mortensen es un fanático de un equipo argentino que se llama San Lorenzo y él, cuando va a todas las alfombras rojas y tal, a todas estas series de, bueno, de los Oscars, de los festivales de cine y tal, pues él siempre en sus trajes se pone algo relacionado con este equipo de fútbol. San Lorenzo pues se pone el escudo bordado o la camisa con los colores de ese equipo y tal. Y en una ocasión en un festival en Roma está haciendo fotos y un periodista le pregunta ¿quién es el modisto que le hace los trajes? Y él le respondió Bambino Veira. ¿Quién es Bambino Veira? Bambino Veira es futbolista de este equipo de San Lorenzo. Y el periodista le responde que no conoce ese modisto, que quién es. Claro, esta pregunta descoloca a Vigo Mortensen y ¿qué hizo? Pues se inventó una historia y le dijo que era un señor de 93 años que vivía en Nápoles y que era ciego. Que diseñaba los trajes de manera abstracta y que su nieta los cosía y los hacía. Y el periodista se lo creyó. Y hoy nos lo cuentas tú. Y hoy lo cuento yo para defenderlo de su hijo. Porque me habéis jodido. Es maravilloso, tío. La historia es maravillosa. Pero el tío se lo inventó ahí en el momento. Se lo inventó en el momento, lo soltó y se lo creyó el periodista. No solo es un buen actor Vigo Mortensen sino que tiene un excelente sentido de humor. Me parece un crack. Halo, ¿tú conocías esta historia? ¿Yo de fútbol? No. No, no, no. No es de fútbol. Es una anécdota. No, no, me temo que no. O sea, no la conocía aunque me ha gustado pese a estar relacionada con un señor que yo tampoco habría sabido quién es y me habría creído que era un modisto de 90 años, ciego. Vale, Gun, tu historieta, anécdota, curiosidad, cuento, lo que sea. iba a comentar un poco pues la película que que yo llamo que nunca te es una película de mierda que digo yo, ¿no? Son películas que no te desfrauran que sabes que son una mierda y os aparecen una mierda y son una mierda. Vale, pero mierda de la buena. Todas las de Netflix quieres decir, ¿no? Netflix, todas Netflix. precisamente de una de Netflix. mierda de la buena. Cualquiera valdría. Mierda de la buena. Mierda de la buena. Gun, yo estoy muy indignado porque yo pensé que no se iba a hablar de Away. Yo pensaba que no se iba a hablar de Away. Es que Away va un poquito más largo y tengo todavía porque como la estoy estoy empezando a ver Marte ahora para compararlo un poco pues tengo que terminarme de ver por lo menos la primera temporada de Marte, darme una semanita y ya te hablo de Away, ¿vale? Venga, pues cuéntanos. Bueno, pues la película hasta que voy a recomendar que es mierda de la buena de la que a ti te gusta como cuando sales a comer a un sitio de estos que sabes que la comida es malísima para pero te encanta y chorrea y te chupan los dedos por lo mismo. ¿Y cuál es? Es la historia de Five Saga, Eurovisión. Pero es mierda es mierda de la buena pero buena yo tengo que decir que siento mierda de la buena es bien no es mierda de la buena mala No, 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 bien, bien, bien. Bueno, ya sabéis Will Ferrer que también me encanta todo lo que hace es mierda de la buena desde Molden el Roxbury y bueno para los que no lo sepan así un poco por encima pues la historia de dos amigos de Islandia que montan un grupo así muy ochentero y que quieren ir a Eurovisión y por muchas cuestiones así que pasan raras pues aparecen en Eurovisión lo más raro de la película es que el padre de Will Ferrer es Piers Brosnan que le han puesto que le han puesto años que le han puesto el traje del capitán Pescanova y ya es islandés y viejo pero bueno con lo demás está bien para los que somos fans ¿Qué edad tiene Piers Brosnan? más o menos ¿Qué edad diríais? sin mirarla en internet sin mirarla en internet ¿Qué edad tendría? Hombre Piers Brosnan no baja de los 60 no baja de los 60 seguro 60 mínimo 60 no baja de los 70 yo diría cerca de los 70 ya porque Brad Pitt tiene 56 ¿y tú, Halo? ¿Hal? perdón no sé quién es ese atractivo Halo del que habláis deberías conocerlo Hal deberías conocerlo y tiene un ovejo que mola un montón es el hermano es el hermano gemelo malo malvado como brú y brú sí, sí pues ¿Qué edad dirías? sí, yo de 65 años o por ahí debe de tener no lo sé francamente hostia, yo diría que supera los 70 este pavo yo he dicho los 70 porque no mira y que alguien mire en Google sí, no, no ya lo voy a mirar oye, pues está estupendo 67 pues yo pensaba que esta película que dices yo pensé que era algo de Eurovisión no sabía que era una película en sí bueno, es una película de Eurovisión pero sí y sale gente de Eurovisión de verdad sí, sí, sí saliendo de los últimos ganadores además se grabó alguna parte se grabó el año que el último año de Tel Aviv la parte donde hacen el último la última parte de la película se grabó allí mismo le dieron permiso a a Will Ferrell que creo que es uno de los productores para para grabar allí mientras se hacían los los pases y la verdad que está muy divertida perdona Capri ¿qué edad diríais que tiene Will Ferrell? ¿qué edad diríais que tiene Will Ferrell? pues yo diría más que Pierce Brosnan ¿eh? no más que Pierce Brosnan no no fuera de broma ¿cuánto? 54 o sea, tú crees que es más joven que tú crees que es más joven que Brad Pitt imposible sí ¿no llegan los 60? pues igual están ahí ¿eh? igual están ahí se llevarán como mucho 10 años me parece a mí pero bueno a ver lo voy a mirar lo voy a mirar lo voy a mirar de todas formas es que hay gente que envejece más rápido y hay gente que se conserva muy bien o sea tampoco todo el mundo de la edad de Brad Pitt tiene la pinta de Brad Pitt ni con menos edad de Brad Pitt tampoco tiene la pinta de Brad Pitt la mayoría de hecho nosotros no tenemos de hecho nosotros aparentamos más que Brad Pitt que bueno pues hay que decir que Pierce Brosnan tuvo a Will Ferrell con 14 años es lo que hay que decir es factible es ciencia ficción pero es factible sería ciencia ficción ¿no Hal? sería ciencia ficción esto podría ser ciencia ficción entonces ¿he acertado con la edad de Will Ferrell o qué? tiene 53 sí sí he dicho 52 más o menos como Brad Pitt por ahí sí vale entonces ¿más cosas Gun? bueno pues eso para la gente que le guste mucho Eurovisión y que se hayan quedado un poco por la pena de no haber visto este año el festival pues está muy divertida tiene momentos así un poco de reivindicación política sobre todo para la gente LGTBI y bueno salen todos los de los últimos quizás los de los últimos de año incluso sale Salvador Sobral que yo me quedé un poco parada porque no esperaba yo que quisiera participar en alguna película así y la verdad que la recomiendo mucho porque la gente se va a divertir bueno es que Salvador Sobral después de ganar Eurovisión que se sabe que se ha hecho algo en su vida o sigue cantando por ahí en Portugal parece que en Portugal él y la hermana son bastante famosos bueno vale pues Max tu historieta yo a ver mucho no he preparado porque la verdad tengo que confesar que no me he mirado demasiado lo que habéis estado diciendo de lo que había que hacer tengo que confesarlo pero pero sí que tengo una 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 historieta vaga noticia dedicada dedicada a ti además que sé que eres un gran un gran seguidor y es que el otro día me enteré que están haciendo en en Neox una operación triunfo de de e-games de de videojuegos sí 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 el top gamer top gamer sacado top gamer ya sabía yo que tendría esto tendría buena acogida esto presentado presentado además por un por un gran clásico de los clásicos que es el el presentador del de Dark Attack de cuando éramos jóvenes Jordi Cruz está igual sí 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 está está lo vi está igual es es extraordinario Jordi Cruz es nuestro Brad Pitt no no Jordi Cruz es el bueno el Jordi Cruz es el de verdad no el malo no el cocinero malo no 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 yo digo el bueno el otro no el bueno Jordi Cruz ese es Benjamin Button ese es Benjamin Button es el nuevo Jordi Hurtado está está igual el tío pero igual el hijo de Jordi Hurtado no pues debo decir por ahí sí podría ser su hijo os lo suelto en primicia que ya tenemos con Jordi Cruz una entrevista concertada en este programa que lo sepáis ¿vale? eh eh que lo sepa todo el mundo ¿vale? de hecho le invité para que fuera uno de los colaboradores o que viniera así de vez en cuando porque nos cruzamos algún mensaje en Twitter y tal y bueno me dijo que sí que tal pero que ahora mismo no puede por el tema del Top Gamers Academy que tiene exclusividad y entonces no podría hablar de videojuegos y tal pero que él le estaría encantado participar y que bueno que más adelante pues algún día vendrá pero que además nos ha concedido una entrevista para este programa que ya veremos si lo hacemos la semana que viene o la otra o la demás allá o ya veremos cuándo ¿vale? y bueno ya sabéis como aquí esto es un poco anárquico pues a lo mejor la colgamos y tal no sé en el caso que entrevistáramos a Jordi Cruz muy bien muy bien la entrevista vale pues eso no lo que ahora no hablemos de Top Gamers Academy que es la hostia que están de Grefg que están claro es que mola un huevo no no a mí me interesó y de hecho voy a intentar ver alguna cosa porque yo que soy un señor mayor y no entiendo estas cosas aun gustándome mucho los videojuegos no entiendo toda la tontería esta de los de los de los youtubers y y y los no lo entiendo y entonces he hecho el esfuerzo de verme algún vídeo e intentar seguir voy a intentar seguir algún vídeo de esto para ver si veo la luz y veo por qué esto tiene razón de ser por qué por qué alguien puede dedicarse a hacer vídeos jugando al bueno a un juego tan horrible como el Fortnite por cierto que es una mierda de juego esto es esto es Max tío esto es como todo es decir oye pues hay gente que hace cosas y no 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 y lo graba alguien otro alguien y se emite la tele pero yo quiero mejorar por eso como yo quiero mejorar voy a hacer el esfuerzo de intentar entender abrir mi mente y ahora he visto he visto un vídeo he visto un vídeo del del entrenador de Fortnite de Pokémon este que parecía un Pokémon él y me va a costar me va a costar entenderlo todo esto pero bueno el mismo sistema que porque vas porque vas al campo a un tío o a 22 tíos pegándole patada a un balón en vez de estar jugando por eso lo quiero entender por eso por eso lo quiero entender por eso quiero abrir mi mente y entenderlo de hecho Max el mundo del game y de los esports ya hace unos unos años que están muy 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 tope en cuanto a fama y visualización por eso a mí me parece que han tardado mucho en sacar un reality de ese estilo relacionado con los videojuegos de hecho en Corea del Sur llevan más de 20 años con canales de televisión exclusivos de juegos pero es que ellos están mucho más avanzados eso sí que es ciencia ficción eso sí que es claro cuando era yo cuando era yo un adolescente había un chaval coreano que que contaba que ahí veían o sea batallas de Starcraft en directo en la tele y cosas por ese estilo Starcraft es del 96 97 si no recuerdo mal claro pero yo me refiero en España no hablo ni de los coreanos ni japoneses y tal porque ellos están en otro mundo lo que ha dicho igual que hay gente que le gusta ver a Rafa Nadal jugando al tenis en vez de estar jugando ellos o ver al otro equipo jugando al fútbol pues ahora hay gente que le gusta ver a una estrella del Fortnite jugando jugando a eso yo tampoco lo entiendo pero pero lo acepto Aló tú no me estás viendo pero yo estoy levantando el dedo porque al igual que hay mucha gente a la que le gusta el cine hay otros que piensan que tendría más sentido actuar pues para mí es exactamente lo mismo vale Jali y tú Max y yo somos un poco como los de pantomima full con el tema este de un poquito que no entendemos a la gente joven ahora no entendemos es lo que tiene es el mayor pero yo yo voy a hacer el esfuerzo yo quiero hacer el esfuerzo quiero entenderlo I want to believe vale Jal ¿y tú? ¿yo qué? que cuentes algo claro claro que cuentes algo que lleva todo la tarde callado y ya va siendo hora de que hable un poquito bueno ya he hablado para discutir de algo ¿qué tan otra ilusión Jal? eso eso ¿qué más no es institución? cuéntame su anécdota de Nolan una anécdota de Nolan no pues mi curiosidad esta esta semana es que para febrero sabremos casi seguramente si realmente hay o no hay vida en Marte está ahora mismo casi a mitad de camino el rover Perseverance de la NASA que está hecho con las sobras que quedaron del Curiosity se fabricaron repuestos por si alguno salía mal y con esos repuestos se han fabricado este nuevo y aunque por fuera se parezca mucho los instrumentos que lleva va a ser la primera vez que lleven una sonda con auténticos instrumentos especialmente fabricados para detectar trazas de vida o sea es una cosa que debería estar comentándose mucho más Jal una pregunta porque hace como unos años la NASA hizo una una acción de que tú podías enviar una piedra con tu nombre a Marte no es una piedra bueno llámalo efectivamente el Perseverance y otras sondas yo he participado en varias es totalmente gratuito de vez en cuando cuando la NASA va a mandar una sonda permiten que cualquiera sin ningún coste se apunte en su web apuntas tu nombre y apellidos o lo que tú quieras y eso es grabado en un chip de silicio que sí que está hecho de lo mismo que la arena o que el cuarzo pero es un chip se graba con láser en un chip de silicio y ahí queda para la posteridad o sea se lo ponen a la sonda y ahora allí pues no me acuerdo si fueron 10 millones de personas los que se apuntaron al Perseverance yo estoy entre ellos yo también yo también o sea que enviáis mierda a Marte con vuestro nombre por si de caso cuando se la encuentre alguien allí diga voy a buscar a estos que han dejado aquí su mierdita y voy a llevarse a su casa no sirve de nada pero sabes que cuando la humanidad se haya extinguido todavía quedará tu nombre ahí en un montón de chatarra en Marte pero bueno la cosa es que esta sonda está chulísima o sea por fuera parece igual que el Curiosity que es el que lleva unos 10 años ahí pero que en un montón de sensores está diseñada expresamente para eso para buscar primero pruebas de que antiguamente hubiese ecosistemas capaces de albergar vida y según probarse ahora mismo puede ser que haya bacterias o algo parecido porque las trazas de metano que hay en la atmósfera no cuadran con lo que sin vida el metano se destruye con la radiación ahí hay mucha radiación y la cantidad de metano que hay indica que se sigue creando metano a día de hoy luego también lleva un mini helicóptero que también va a ser la primera vez que se lance un aparato que vuele en una atmósfera extraterrestre está lleno de cosas chulísimas se lanzó este verano la sonda aprovechando que estábamos en el punto más cercano a Marte y como digo llega en febrero o sea que es inminente en breve se dejará de especular ya si si Mars Attacks es totalmente ficción o no estaría guay ¿tú qué crees? ¿tú qué crees? ¿que hay o ha habido vida en Marte o no? ¿van a encontrar algo? yo creo que o sea no creo nada en particular creo que podría podría perfectamente haber bacterias en el pasado Marte tuvo un tuvo océanos y tuvo más presión atmosférica se parecía mucho la tierra primigenia puede ser que hubiese habido vida y no sería tan raro que siguiese existiendo a día de hoy algo pues en el hielo no sé si sabéis también otra noticia que salió hace poco que se ha confirmado la existencia de lagos con agua líquida subterráneos en el polo sur de Marte o sea no sería inverosímil no digo que crea que sí que la hay pero que si la hay tampoco sería nada sorprendente ¿y ahí qué pasó? ¿el calentamiento global también? no en Marte particularmente al ser más pequeño que la tierra su núcleo se acabó apagando perdió el campo magnético entonces el agua que subía a lo alto de la atmósfera se escapaba de la de la gravedad marciana poco a poco a lo largo de unos cuantos millones de años fue perdiendo toda la todo el agua líquida que tenía y quedó la que estuviese pues en cuevas o congeladas bueno pues con esta masterclass de Hal bienvenido Hal ya te puedes apagar ya te puedes poner a cargar toda semana que viene termina termina nuestro primer nivel 8-4 os reto a todos a que intentéis investigar o adivinar o lo que sea y esto se lo digo a los oyentes porque vosotros lo sabéis qué significa nivel 8-4 o a qué hace referencia o bueno yo que sé darle un poco al coco y seguro que si sois unos buenos frikis lo podréis adivinar y nada una cita que cojo de un muy buen gran amigo que está aquí presente hoy aunque os guste mucho la mortadela no sois frikis de la mortadela hasta la semana que viene chicos adiós chao chau